Delegaciones oficiales exploran caverna de Quiocta para evaluar su singular sistema de iluminación único en el Perú. La provincia de Luya y toda la región amazonas están a la espera de la pronta gran inauguración de la iluminación de las cavernas de Quiocta, que busca ser un atractivo representativo para todos los amazonenses, que pronto abrirá sus puertas para los turistas locales, nacionales e internacionales. El director general de Políticas de Desarrollo Turístico, Luis Alberto Guillén Vidal, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, compartió detalles tras la reciente visita a la caverna de Quiocta en la provincia de Luya, acompañado por la viceministra y el gobernador regional, destacó la sorprendente riqueza natural y potencial turístico de la región. Quiocta, con sus estalactitas y estalagmitas, se convertirá en la primera caverna iluminada a nivel nacional, teniendo un diseño que busca resaltar la belleza natural y no perder esa conexión que crea entre esta maravilla y quienes pronto la volverán a visitar. Es realmente fantástico haber ingresado, es la primera caverna iluminada, es una experiencia, creo que es imperdible, o sea, mismo ustedes como polores, chachapoyas, no deberían de perdérselo, deberían tomarse el tiempo para en su momento, cuando esté aperturado, ir a visitarlo, promoverlo en el extranjero es un reto que tenemos nosotros como ministerio y creo que va a ser algo fantástico y va a complementar todos los atractivos que ustedes tienen, todos los atractivos turísticos. ¿Qué nos puede decir a nivel de la región? ¿Qué es lo que nos puede venir para el turismo, digamos, desde el ministerio? Definitivamente, ustedes saben que el INSETUR está altamente comprometido con la región chachapoyas, ustedes lo evidencian, acá tenemos el único teleférico, ¿no? A nivel nacional, tenemos inversiones en que se han trabajado con el Banco Pesco, aparte estamos trabajando con Yaica, con la cooperación japonesa, intervenciones dentro de chachapoyas, creo que sí tenemos bastante compromiso con ustedes, tenemos bastante dinero invertido a lo largo del tiempo y eso no va a dejar de continuar, de hecho, chachapoyas es un destino turístico muy importante para nosotros. Guillén Vidal adelantó a los pobladores a seguir aprovechando el potencial turístico de la región, instándoles a mantener el impulso y la confianza en el desarrollo continuo. Subrayó la importancia de involucrar a las generaciones futuras, visualizando a los niños actuales como futuros embajadores del turismo local. Definitivamente no parar, hay que seguir, hay que seguir, hay que tener confianza en la fuerza que uno tiene, hay que seguir mejorando, creo que justo este evento nos ha ayudado mucho para eso. En parte de mi mensaje fue la idea de cómo nos vemos dentro de 10, 15 años y estos niños dentro de 10, 15 años deberían ser nuestros embajadores en el turismo también, ¿no? O sea, deberían ser de una u otra manera nuestros promotores turísticos, estoy seguro que de acá saldrá uno de ellos. En su mensaje inspirador, resaltó la necesidad de seguir mejorando y proyectándose hacia el futuro, asegurando que Amazonas se consolide como un destino turístico relevante. La reapertura de la caverna de Kiucta representa un hito significativo que impulsará el turismo en la región con el firme compromiso del Ministerio de seguir apoyando su desarrollo.